Mario Escobar, padre de Devani Escobar, anunció que en unos días iniciará su pre-campaña a la candidatura como diputado federal por el Distrito 2 de Apodaca, Nuevo León. Aseguró que buscará el cargo porque pretende impulsar leyes que abonen a evitar el tema de las desaparecidas y feminicidios. Recordemos que su hija desapareció el 9 de abril del 2022 tras acudir a una fiesta en el Ayuntamiento de Escobedo y fue localizada 11 días después en una cisterna en desuso en aquel motel de Nueva Castilla, en ese municipio.